Gracias por ver el video. Implica mucha dedicación, pero ellos están pues iniciando con el pie derecho. Así que muchas felicidades porque seguramente este será el primero de muchos otros premios, de hecho ya los han tenido, 80 premios internacionales, digo, se dice fácil, se dice rapidísimo, pero el trabajo que hay de estos muchachos, de los docentes, de los directores, en fin, felicidades a nombre de Ultranoticias y que sigan los éxitos y que sigan poniendo a Puebla en alto, en este caso el Instituto Culinario México Campus Puebla, porque también hay un campus en Monterrey, pero bueno, pues aquí nos ocupa Puebla.